Mis amados hijos e hijas, hoy, deseo compartir con ustedes una verdad trascendental, una revelación que sacudirá los cimientos de su existencia y encenderá la llama de la esperanza en sus corazones. Escuchen atentamente, pues estas palabras son un regalo divino, un eco de las estrellas que brillan en el firmamento. Tienen en sus manos el poder de elegir, un don inmenso que muchas veces subestiman. Permítanme iluminar las profundidades de este regalo, para que lo comprendan en toda su plenitud. Cada amanecer, despiertan como arquitectos de su propio destino, capaces de moldear la realidad que los rodea. Es una responsabilidad grandiosa, pero también una oportunidad infinita. A través de la elección, desatan una sinfonía única en el universo. Cada decisión, por pequeña que parezca, reverbera en las estrellas distantes y resuena en los corazones de los seres que los rodean. Son pintores de los colores de la vida, escultores de los caminos que recorrerán. Y aunque no siempre se den cuenta, sus elecciones son pinceladas de amor, creando un cuadro que refleja la esencia de su alma. A veces, el poder de elegir puede ocultarse bajo el velo de la incertidumbre, y es comprensible que se sientan perdidos en medio de los desafíos que la vida les presenta. Sin embargo, no olviden que el viaje del autodescubrimiento se teje con hilos de perseverancia y valentía. Cada obstáculo es una oportunidad para reinventarse, para expandir los horizontes de su existencia. Cuando eligen con sabiduría, abrazando la luz que habita en sus corazones, se convierten en verdaderos maestros de su propia historia. Continúen adelante con la certeza de que cada paso hacia la verdad y el amor es una victoria sobre la oscuridad. Y a medida que avanzan, irradien compasión y empatía, pues la belleza de sus elecciones se multiplica cuando se comparte con el mundo. Permitan que el fuego divino, que arde en cada uno de ustedes, ilumine el camino de aquellos que los rodean. Sean faros de esperanza en un océano de incertidumbre, guiando a aquellos que han perdido la fe. Recuerden que, aunque sean únicos en su viaje, son parte de una red interconectada de almas, todas buscando la misma esencia divina. Mis amados, el poder de elegir está en las palmas de sus manos. Úsenlo con discernimiento, sabiendo que cada decisión moldea el mundo a su alrededor. Sean valientes, sean compasivos y recuerden siempre que poseen un potencial infinito para crear un mañana lleno de amor y paz. Los bendigo con mi presencia amorosa y me retiro, sabiendo que ustedes, mis hijos e hijas, recorrerán un camino brillante y lleno de significado.